Entonces el festival cumple 18 años de edad, en este mismo año Petronio Álvarez de quien toma el nombre del festival cumple 100 años, entonces son dos eventos bien importantes que nosotros en el festival queremos mostrar y queremos promover, que la gente sepa y conozca. Si lo ves físicamente hay un cambio estructural en todo lo que es la muestra y así mismo en el concurso, mañana 13 que es la inauguración oficial va a ser un homenaje a Buenaventura, músicos de Buenaventura cantándole a Buenaventura, vamos a entregarle un reconocimiento muy especial a Betty Garcés que es una mujer de Buenaventura, una soprano que triunfa en Europa y que aquí no es muy conocida, entonces le queremos decir a Buenaventura, a la región, mire tenemos una mujer de Buenaventura que es una soprano, cuando siempre normalmente a los afrodescendientes nos relacionan con deporte y con baile, entonces es bien interesante, eso lo vamos a hacer mañana y desde el 14 en adelante pues el concurso de música, pero paralelamente tenemos aquí toda la muestra cultural de las comidas, la cocina tradicional, tenemos las artesanías, las bebidas, tenemos cocina en vivo y bebida en vivo, tenemos a Maura Calda, ustedes conocen a Maura que es una de esas matronas cocineras del pacífico guapireña que va a preparar sus mejores recetas como se hacen en nuestra región.